¡Navidad de Paz! Los Tres Reyes ya van pa' allá, pa' Belén. No me lo sé, pero es así. Mire que me gustan más los villancicos instrumentales, mira. Con el perdón de los que cantan. ¿En serio? Así. ¿Por qué? No sé. O sea, a mí me gusta más cuando en un centro comercial y eso, ponen así. Porque me gusta mucho la música, la verdad. Los instrumentos. Ya cuando entran... Con el perdón, obviamente, de los que cantan y eso, pero... En la época navideña, que digamos que llega una casa y hay novena y ponen musiquita navideña instrumental. Hay unas vienas orquestas que tocan toda esta música, una berraquera. Pero bueno... Las novenas arrancan mañana. ¡Ay, sí, señor! No, que no va a venir papito, que no. Mañana tenemos novenas. Papito, por acá no vengas, por favor. Oiga, le quiero contar que en esta noche algo muy, muy, muy chévere. Voy a hablar de contar en unos minuticos mientras mira me lee los tweets. ¿Por qué no hemos leído tweets esta noche? ¡Ay, verdad! ¿Qué va a decir la gente de Twitter? Numeral Chao Cartel. Saludos para Camilo Rodríguez, que eso ha trinado toda la noche, parcer. Un saludo grande para vos. Dice, aposé 50 mil a que mi hermana duraría tres años en manejo de redes. Y vea, aquí en la casa de nuevo, pensando que este mundo es una locura. O sea, como que ya no está trabajando. Dice, 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 Carolina Yan, Yan, Yan. Dice, un saludo para todos ustedes. Feliz Navidad. Pasaré esta Navidad lejos de mi gente amada, pero los extrañaré mucho. Jaime Páez dice, me tiembla el pulso al escucharla. Puta vida, si ella es mi ex. ¡Ay! Llamó la ex de este man y se mal le reconoce la voz. ¡Ay, la de ahorita! Sí. ¡Ay! Dicen, pero ¿cuál es la juega con la plata? Ah, refiriéndose a la vieja que estaba diciendo. Esto ya terminaron, o sea, si hay ex que ya terminó. Sí, 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 demás. Porque mire, dice, doy mi vida, que la que está en línea es una ex que tuve. Esa voz y la risa la conozco donde sea, dice el hermano. Bueno, que nos rote el Instagram. ¡Olé! ¡Oiga! Será así de pasado, ¿no? No, no, no. Dice Marlon Giraldo, qué feo, Jime. ¿Yo? No, no, la no, usted no, no. Ah, pensé que yo. No, la muchacha, además. Decían, 25 años, dos hijos y feliz como una lombriz. Camilo, muy bien. Muy bien. Genro dice, ¡Viaja loca! No, pues ya colgó. Ya colgó, no son así. Michael Méndez dice, numeral Chao Cartel, un saludo enorme, viejo tripa. Si miran, se les va a extrañar. Y vamos por otro año más de Huesitos de Marrano. ¡Feliz Navidad! Muy bien. Oiga, si usted se pregunta que qué pasó con la U, le pregunta al amigo qué fue con la U, pues quiero contarle que si quiere ir a la Fija, vaya a la U Central. Eso es ir a la Fija, a la U Central. Educación de alta calidad. Sí, encuentra programas profesionales y posgrados en áreas empresariales, jurídicas, artes, comunicación, publicidad, trabajo social, ingeniería y ciencias básicas. Si tu plan no funcionó y algunos resultados no fueron los esperados, se pueden tomar muchos caminos para cumplir los objetivos. Las nuevas tendencias te exigen actuar para brindarle a tu vida profesional el impulso que se necesita. En la U Central tendrás acceso a una educación de alta calidad que se ajusta a tus planes de presupuesto. No te quedes sin los beneficios económicos y opciones de financiación para que inicies tus estudios en el 2022. Vigila a MinEducación. Ahora son nuestros amigos de la U Central, educación de alta calidad. Bueno, señor, mira, que me la vaya bien mañana en su mañanero. Muchas gracias. Mañana. Nos veremos mañana en el cartel nuevamente. Sí, señor. Mañana empiezan las novenas. No, 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 no va a llamar a Papito. No, obvio no. No, mira, no, no, mira, no me joda, Papito. Danielito. Ah, usted está en la línea aquí, Papito. Ya sé qué. No, qué. Empecemos las novenas de todo. No, 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 las novenas son el día. Además, ¿usted qué va a hacer las novenas, no, Papito? ¿Cuánto son las novenas? Que no, señor. ¿Cuánto son? Mañana. 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 Danielito. Mañana. Pero no lo espero, no. Además que usted acá empieza a llegar. Usted hace rato no viene. Llega y viene con Jaimito, con Boquinator y esos manes joden esto. Y menos para una novena. Es que no son mis alcohólicos. ¿Esos qué? Alcohólicos. No, señor, me da el favor. Feliz Navidad una vez a ustedes. Feliz Año, Feliz Reyes, Feliz Semana Santa, Feliz Halloween, Feliz Navidad el otro año. No lo quiero volver a ver. Mañana comenzamos las novenas. No será una novena estereotipada. Pero mañana tripas invite a las amiguitas para darle como a Rata hasta por la destapada. ¡Olé, ole, ole, ole! La Navidad, ¿no tuviste vacaciones? Tranquilo, hay cosas peores, como el cartel de la mega.